Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Kate Flynn, líder de Proditch, murió de ahorcamiento y de las drogas según una investigación reciente. Flynn, una figura destacada del movimiento Rape de la década de 1990, famoso por temas como Five Chains y Breed Death, fue hallado muerto en su casa en marzo a los 49 años. La investigación concluyó que murió como resultado de ahorcamiento que se encontraban también sustancias de cocaína, codenia y alcohol en su cuerpo. Se hizo un veredicto abierto, dijo un portavoz médico forense que agregó que se realizará una investigación completa en el mes próximo. La forense de Caroline Bates Murray dijo que había evidencia insuficiente para concluir que su muerte fue un accidente o un suicidio, pero dijo que no había circunstancias sospechosas ni participación de terceros. Nunca sabremos lo que estaba pasando por su cabeza en esa fecha, dijo la forense, según la cita de Press Association. Claramente era popular en extremo, era muy querido por muchos fans, agregó. Bright May propone la realización de un nuevo Light It Day. A casi 34 años de aquella inolvidable jornada llamada Light It Day, el músico propone una nueva edición del evento, en el que brilló junto a Queen. El motivo esta vez sería concientizar sobre el cambio climático y entre comillas probablemente algo así ayudaría a las generaciones más jóvenes a tomar el toro por las astas, afirmó el músico. Ayudaríamos de cualquier forma, pero creo que algo así haría falta, agregó May. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Da para hacer algo así? Ghost lanzará tres figuras casi a finales de este año. El fabricante de figuras de grupos y artistas de rock pondrá en circulación tres nuevas figuras de Ghost a finales de este año. Será de edición limitada de 3.000 unidades. Los fans del grupo sueco podrán adquirir estas figuras en la tienda online que les dejaremos en la caja de comentarios. El primero es el Papa Emeritus II, con todos los detalles y su indumentaria completa, incluyendo la túnica negra y su trono. La segunda figura es del Cardenal Copia, vestido con una sotana roja y levantando el dedo tal y como podemos ver en la imagen. La tercera figura es una versión algo más elegante del Cardenal Copias, con un smokey de color negro y un micrófono en la mano. Cada una de las figuras tiene un precio aproximado de 149 dólares o puedes adquirir el pack completo de las tres figuras por 333 dólares y las preventas ya están disponibles. ¡Gracias!